del cementerio en la aldea Tres Sabanas, en el municipio de Chinautla, un hombre fue víctima de un ataque armado. La persona fue identificada como Brian Santana, de 23 años. Recibió un disparo en la pierna derecha. Tras el incidente, rápidamente fueron requeridos los cuerpos de socorro, quienes le brindaron atención prehospitalaria en el lugar. Luego de estabilizarlo, fue trasladado hacia el Hospital General San Juan de Dios para recibir tratamiento. Hasta el momento se desconocen los motivos detrás del ataque. La víctima, junto a otras personas, se dirigía a enterrar a una persona que había fallecido durante un ataque armado ocurrido en la misma área de Tres Sabanas, días antes.